A Paula, para la primera mesa. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paula Bianchi del Instituto Saras y vamos a dar inicio a la mesa gestión de recursos acuáticos continentales. Primero que nada vamos a presentar a las personas que tenemos el placer de tener y muchas gracias por haber aceptado la invitación. En primer lugar, Daniel Greif, director de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tenemos al director de la Unidad de Gestión Desconcertada de OCE en Maldonado, el señor Miguel Corvo. Muchas gracias. Y también nos acompaña por la Unidad de Gestión Desconcentrada, Hugo Trías, el gerente general, el ingeniero Hugo Trías. Por la Unión Medicinal de Punta Ballenas, Javier Guiojes. Gracias, Javier, por estar acá. Gustavo Junién, columnista agropecuario del programa Frecuencia Abierta de Aspen Punta del Este y comunicador del plan agropecuario. Trabaja también en el plan de extensión, es el encargado del plan de extensión del plan agropecuario. Y el doctor Néstor Macedo, director del Instituto Saras y también docente de acá de Cure. Mi nombre es Paula Bianchi, como lo dije anteriormente, y también contamos con la moderación de Manfred Stephen de la CAS de Uruguay. Esta mesa está contextualizada en lo que es la gestión, como lo dije anteriormente, de los recursos acuáticos continentales, la cual, de forma similar a otros bienes comunes, plantea numerosas dificultades y desafíos para la administración y sostenibilidad de los sistemas sociocológicos. Dos aspectos centrales a superar respecto a la gestión de los recursos acuáticos continentales es la fragmentación y compartimentalización de los procesos de análisis y toma de decisión, así como el manejo de la incertidumbre asociada a los sistemas sociocológicos. En este contexto, el Uruguay transita hacia el manejo integrado a través de la creación de diversos espacios de coordinación, como lo son las comisiones de cuenca, que son denominadas estructuras puente en el proceso de gestión y toma de decisión de los recursos acuáticos, que están justamente coordinando distintos niveles gubernamentales e incluyen una multiplicidad de actores como los que tenemos representados en este panel del día de hoy. Estos actores que, directa o indirectamente, están vinculados como la gestión, son claves en el proceso de análisis y toma de decisión y para superar, como dijimos anteriormente, la fragmentación y el análisis en la toma de decisión. Vamos a dar por inicio, en este marco, a esta mesa que tiene por objetivo analizar los desafíos, las oportunidades con respecto a la gestión de los recursos continentales acá en el Uruguay, en este contexto de un nuevo paradigma hacia la gestión integrada. Le voy a dar paso entonces a la moderación a Manfred Stiefen. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, la primera pregunta es al ingeniero Graif. ¿Cuáles son los principales avances y dificultades en el proceso de desfragmentación en gestión a través de la llegada del manejo integrado? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias por estar compartiendo esta mesa y, bueno, aportando algunas reflexiones al proceso que es bien complejo y que nos incluye a todos. Creo que además el tema es clave, el desafío y el cómo asumir el nuevo paradigma, un nuevo paradigma, en definitiva, la gestión integrada, que tanto se habla, que la tenemos, la vamos incorporando poco a poco. Y, bueno, creo que es en el desafío que estamos todos involucrados. Lo primero, para arrancar, digamos, a hablar de avances en el desafío ese de la gestión integrada, es que esto ya trae un rato de varios años de evolución, de avances, es un camino largo que el país está recorriendo, a partir de que se empieza a plantear los temas de la necesidad de esa gestión integrada que incluye los múltiples usos, el salir de un paradigma de una gestión, un uso sectorial de las aguas a una gestión integrada, tiene múltiples antecedentes a nivel internacional, global, pero que desde las conferencias, con el 70, por ahí, pero ya en la propia, el país, cuando a nivel de la cuenca del Plata se crea el comité intergubernamental para la gestión de la cuenca del Plata entre los cinco países que integran la cuenca del Plata como un organismo internacional en el 68, es como un paso enorme que se da en la dirección de la gestión integrada. La cuenca del Río de la Plata, que además de Argentina, Uruguay, Brasil, incluye Paraguay y Bolivia, y es un marco internacional que viene funcionando con una organicidad y un marco de trabajo con sus altibajos, digamos, pero que mantiene una estructura y que tiene su origen. Estamos hablando de, ya hay un escenario medio pionero en el tema, y luego, con sus dificultades, etc., para una gestión que además rompe la lógica de gestión de las aguas por países y va a esa gestión por cuenca, que implica un abordaje totalmente distinto, es romper otro paradigma también, no solo el paradigma sectorial, sino el paradigma de una gestión por países o por administraciones políticas o territoriales que salen de la lógica tradicional. En ese marco, también, digamos, siendo bastante más para acá, pero no tan cercano, es clave, sin duda, para el país el incorporar en la reforma de la Constitución del 2004, a partir de una voluntad popular, el tema de la gestión integrada de las aguas en la Constitución, y bueno, eso puso una, junto con otras, el derecho humano, el acceso al agua y el saneamiento, pero ahí se incorpora el tema de la gestión integrada de las aguas a nivel de la Constitución, y eso puso un desafío bien alto, o lo puso al mayor rango que se podía poner el tema de la gestión integrada, y bueno, de ahí para abajo, el tema es cómo se instrumenta, ¿no? Esa gestión integrada que no solo considera que tiene que tenerse en cuenta todos los usos, sino que además tiene que tenerse en cuenta la participación social en la gestión, en todas las actividades de planificación, gestión y control de las aguas, y además con una consideración de unidad territorial en la cuenca hidrográfica, como es lógico, para poder hacer una gestión integrada. Entonces, eso es un paso enorme que toma el país, y que implementarlo tampoco se hace de un día para el otro, y creo que en ese proceso estamos, pero eso marcó un jalón, un hito enorme en el tema. A partir de esa reforma constitucional, en el 2005, se da inmediatamente una señal muy fuerte en la línea de la gestión integrada, que es un cambio institucional, y salir, plantear una modificación, y que la gestión, la autoridad de aguas, que estaba radical, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección de Orografía, asociada a la obra pública, asociada a cómo se había desarrollado una gestión sectorial, primero en función de la energía hidroeléctrica, o del abastecimiento de agua potable, o de las obras viales, los puentes, digamos, los puertos, y que en las últimas décadas estaba más asociada al uso de agua para riego, sobre todo en las cuencas arroceras, bueno, un cambio institucional que implica pasar esas competencias a un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fue un cambio trascendente que implicó una ruptura, digamos, de paradigma y pensar el desafío de la gestión integrada desde un Ministerio de Ambiente, que implica la consideración de ese uso tan particular que es el ambiente, pero además asociado a la vivienda en ese Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial. Entonces, eso implica un proceso que llevó varios, digamos, dos, tres años ese proceso de traspaso, pero después el proceso va a asimilarlo, ¿no? Y en paralelo, el otro cambio que se da también institucional es que junto con la creación de la Dirección Nacional de Aguas dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se crea la Comisión Asesora de Aguas y Enseñamiento, que trata de implementar el otro mandato, el de integrar a la sociedad en todos los ámbitos de la planificación, la gestión y el control, e invita a todos los actores para recoger en las políticas las opiniones de la sociedad civil, de los usuarios y del gobierno y articular de esa manera. Esa comisión asesora que tuvo un trabajo bastante intenso pero que tuvo un resultado muy interesante que fue el proponer la Ley de Política Nacional de Aguas que se aprueba en el 2009 y esa ley baja, digamos, un escalón y desarrolla todos los conceptos que están planteados en la Constitución. Para ir redondeando porque tengo la moderadora al firme, el tránsito del país por ese camino de generar una política nacional que incluye todos esos aspectos y que como etapa siguiente crea las instancias de participación a nivel regional y local esas comisiones de cuenca que hoy tenemos 10 comisiones de cuenca creadas, funcionando, trabajando, activamente. La última comisión de cuenca se creó la semana pasada la de la cuenca del San Salvador. O sea, que es un proceso dinámico que va increciendo y asumiendo las experiencias de ese proceso que, como decíamos, no se hace un día para el otro, implica desafíos enormes y avances que creo que se han dado en esa lógica de construcción de experiencia de capacidades y que demuestra que justamente cada cuenca es un mundo, tiene sus propios actores, tiene una razón de ser que es esa gestión a nivel de la cuenca local que es necesaria para poder romper el esquema de la gestión sectorial, tener una gestión integrada y que además se proyecte para adelante como sustentable. Y eso es en lo que estamos y creo que para simplemente mencionar el último tema en el que estamos abocados en este último año es el último paso la consolidación de un plan nacional de aguas que resuma todas las actividades, ordene y permita una planificación de largo plazo explícita. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel, ahora vamos a ir con una pregunta para el señor director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OCE de Miguel Corvo. ¿Cuáles han sido en este marco que nombraba Greg de, bueno, todos estos actores, ¿no? Todos estos, y la OCEUGD, la OCE como usuario dentro de este ecosistema en la gestión de los recursos, ¿cuáles han sido las respuestas de OCE frente a los problemas en la calidad de la fuente? En el caso concreto, perdón, hablando del caso de la laguna del SAUCE, la principal fuerte agua potable del departamento de Maldonado. Sí, buenos días para todos. En el caso mío me voy a referir solamente a nuestra zona de influencia que es la laguna del SAUCE y los trabajos que estamos realizando prácticamente todo el año, pero en especial algunos que tienen mucha relevancia para tratar de llevarle la tranquilidad a la población de nuestro trabajo que es muy arduo y permanente. hemos logrado conjuntamente con la Facultad de Ciencia la implementación de un plan de monitoreo y alerta temprana que nos permite conocer en tiempo real la calidad del agua de la fuente. Eso nos nos da una tranquilidad de que cualquier cambio de la fuente resulta beneficioso para nosotros conocerlo con antelación porque se están tomando de seguida las medidas del caso. Desde OSE Central también se ha desarrollado un proyecto en la base de filtros de carbón activado granular y ozono. Eso está en etapa de licitación, ya está estudiado y en los próximos meses se hará la misma y eso permitirá una mayor eficiencia principalmente con el tema de sabor y olor que ya tuvimos un evento en el pasado. Sin perjuicio de esto de este punto que es un proyecto muy importante y muy ambicioso de OSE y que por supuesto nos hace un día para el otro y se está y se va a hidratar un poquito en el tiempo porque son muchas etapas y no podemos parar la planta. Se están estudiando otras fuentes alternativas a nivel de los técnicos de OSE que hay algunos que están muy avanzados y a estudio y que en los próximos días por más que ya está enterado el gerente general porque lo hacen en conjunto todo el equipo se evaluará cuál puede ser la mejor alternativa para tener una bala más en el caño como decimos para el futuro. en la próxima temporada de verano la construcción del tanque de contacto que se hizo el año pasado de mil metros cúbicos de contacto de carbón activado eso nos permite ya al agua bruta de la laguna empezar a tratarla antes de entrar a la planta y se están haciendo en este momento y durante todo el año múltiples modificaciones en la planta a los efectos de mejorar cada vez más la potabilización del agua los cambios operativos también están presentes todos los días porque no todos los días tenemos la misma calidad de agua y por lo tanto se está muy alerta gracias a esa sonda multipropósito que tenemos instalada gracias a la facultad de ciencia y a OSDE y a los monitoreos constantes que se hacen sobre el espejo de agua de la laguna y que nos va dando un panorama muy claro y por lo tanto nos da esas alertas que necesitamos y creo que en este momento estamos bastante tranquilos con el tema de 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 la calidad de la y la información que estamos recibiendo por supuesto que nos estamos bajando los brazos y seguimos trabajando permanentemente los técnicos tenemos muy buenos técnicos no sé muy buenos técnicos y eso nos permite y nos da tranquilidad para transmitir a la población de que las cosas van a salir muy bien y cada vez mejor cuando vayamos teniendo cada vez más barreras altas como le gusta la barra más alta como le gusta decir a nuestro ingeniero a nuestro ingeniero Trías y el gerente general de OSDE creo que por aquí pido muchas gracias bueno el rol del moderador a veces es un poco antipático que es cortar o poner caras para que se mantengan discúlpenme pero tenemos un tiempo acotado porque después nos decían los organizadores enganchamos con una conferencia internacional así que estamos realmente limitados en el tiempo así que disculpen cuando ponemos cara de pacientes no es por falta de interés sino porque tenemos que atenernos a las instrucciones bueno la siguiente pregunta es al ingeniero Trías es complementaria de alguna forma a la anterior ¿cuál es el posicionamiento de la OSDE en este nuevo esquema de interacción y cooperación interinstitucional? Bien buen día a todos naturalmente el cometido legal de OSDE es ni más ni menos que captar tratar y distribuir agua potable y eso implica naturalmente como todos ustedes sabrán asegurar digamos el suministro de agua potable conforme a parámetros de calidad que están establecidos en la normativa correspondiente nosotros obviamente que también en los últimos años esto a nivel institucional ha generado un desafío muy importante en tanto considerarnos como parte o eslabón de una cadena mucho más amplia en el marco de lo que implica la gestión integral de los recursos hídricos esto créanme que en OSDE también ha significado y sigue significando un desafío importante en tanto muchos de los profesionales y muchos de los técnicos que hemos trabajado históricamente no sé estamos formados quizás en un paradigma básicamente distinto y es el de la precisamente compartimentalización que es uno de los dos puntos que estaban expresados aquí como objetivos para para el tratamiento de esta instancia y sí ciertamente ha sido un desafío sigue siendo un desafío y tenemos un poco la sensación de que bueno de que estamos acompañando ese proceso de abordaje interinstitucional en un marco que nos plantea un sinnúmero de desafíos el primero de los cuales parte de la situación cada vez más comprometida que tenemos de nuestras fuentes de agua si fuéramos a apelar a nuestra condición de actores aislados del resto diríamos bueno nosotros también de alguna manera somos consumidores ¿no? de un agua que en definitiva no nos compete a nosotros gestionar y por lo tanto podríamos entre comillas decir muy respetuosamente que somos tan víctimas como lo es la población ¿no? cuando suceden fenómenos como los que tuvimos aquí en Maldonado el año pasado por supuesto que el accionar institucional de OCE apunta a una situación radicalmente distinta y si bien es cierto y esto lo hablábamos antes de ingresar a sala en los últimos tiempos quizás hemos aprendido a trabajar más mancomunadamente con otras instituciones del Estado con la sociedad civil en ámbitos donde efectivamente de alguna manera empezamos a visualizar que se cumplen algunos de los preceptos o de los conceptos que por ejemplo se manejan a nivel del paradigma de gobernanza un poco esas acciones han sido reactivas quiero decir hemos tenido nos hemos visto y de alguna manera impulsados a participar de esos ámbitos de trabajo producto justamente de las situaciones críticas que hemos tenido y bueno procuramos por todos los medios incorporar las buenas enseñanzas de esas instancias de trabajo que como ustedes se imaginarán trabajar interinstitucionalmente en situaciones críticas implica no trabajar de forma del todo programada muchas veces hay que salir a responder a situaciones críticas con toma de decisiones de un momento a otro eso forma parte de la realidad que tenemos que manejar a nivel institucional y sobre todo en este entorno en esta situación en este marco de fuerte presión sobre los cursos de agua pero bueno lo estamos haciendo creemos también de alguna manera vamos incorporando todas esas enseñanzas y por ejemplo de cara a una temporada como es la próxima donde no parece presentarse las amenazas desde el punto de vista de la calidad en este caso de Laguna del Sauce como si teníamos en años anteriores básicamente el verano pasado si bien tenemos esos indicios de que bueno aparentemente estaríamos un poco mejor igualmente estamos tomando todas aquellas buenas enseñanzas de las situaciones críticas y por supuesto trabajando en forma crítica sobre aquellas cuestiones que inexorablemente tenemos que manejar ese es el marco general del trabajo de OCE por fuera de lo que es el ámbito estrictamente nuestro de especialización que básicamente el director acaba de enumerar y que hacen de alguna manera el know-how de OCE específicamente en el tema de la potabilización respecto a la pregunta yo creo que ese es el concepto trabajar sobre aquellas conclusiones positivas del trabajo interinstitucional hacer hincapié en aquellas cosas que tenemos que necesariamente ir incorporando como enseñanzas de lo que fue una situación crítica algo programado y estar atentos a responder siempre estar listos yo diría intelectual y hasta emocionalmente para responder a situaciones que se nos van a ir presentando inexorablemente en el futuro porque sabemos además que los procesos que viven nuestros nuestras fuentes de agua de alguna manera en otras partes del mundo también han sido transitados y hay experiencias en el resto del mundo como para tomarlos positivamente y saber afrontar estas situaciones críticas muchas gracias querías solo pedirles a los de Planeta Azul Talla Planeta Azul y Agua Educación que apenas termine la mesa se dirijan al salón 5 piso 2 que los están esperando los docentes eso que faltó avisar hoy gracias muchas gracias vamos a ir con una pregunta para ti Javier como parte de la sociedad civil la ley plasma justamente la incorporación en este nuevo paradigma de gestión usuarios sociedad civil academia tomadores de decisión sector político ¿cómo evaluás esos mecanismos que están implementados en la ley? y además ¿vos crees desde el lado de la sociedad civil que esos espacios están utilizando con todo su potencial? bueno buenos días a todos voy a contestar un poco desde mi óptica personal pero tomemos en cuenta que representamos a la sociedad civil y creo que en este ámbito vamos a encontrar tantas respuestas como personas tenemos en el país porque nos encontramos con gente que nos dice que este tipo de cosas no sirve para nada que si las decisiones que se toman ahí no son vinculantes estamos perdiendo nuestro tiempo y nos encontramos con gente que nos felicita por el trabajo que hacemos nosotros hacemos una valoración muy positiva de lo que son estos ámbitos de lo que es el plan en general que lo hemos estudiado hemos participado en todas las instancias hacemos una valoración muy positiva sobre todo si lo vamos a evaluar en función de resultados inmediatos y bueno probablemente si haya todavía mucho camino por andar pero si lo vemos en la perspectiva de sostenibilidad como nos decía Greg recién esto es un proceso que arranca recién el año 2004 también a raíz de una modificación de la constitución impulsada por la sociedad civil bueno yo creo que estamos en el camino correcto y que si lo pensamos para las generaciones futuras en algo que nos trascienda lo que estamos hoy sentados acá son ámbitos muy valiosos que tenemos que aprender también a aprovechar esto lo junto con la segunda parte de la pregunta definitivamente creo que no estamos aprovechando bien estos espacios en lo personal pienso que hoy tenemos la pelota en nuestra cancha creo que están dados todos los ámbitos y que el sector de gobierno también la academia y demás aprendieron también a entender los tiempos de la sociedad civil por lo menos hablo del ámbito de la comisión de cuenca que creo de la laguna del sauce que creo que es el que está más avanzado porque es la que tiene más tiempo de existencia y que se reúne con una periodicidad diferente a la de las demás entonces tiene una madurez diferente y bueno creo igualmente que ahora tenemos la pelota en nuestro campo como les decía antes que tenemos que aprender entre las organizaciones de la sociedad civil a coordinarnos para poder tener una crear nuestros propios ámbitos de discusión y no pensar que todos tenemos que ir a las comisiones de cuenca cada uno a expresar nuestra idea porque eso es prácticamente inviable y ahí le hacemos fracasar los ámbitos entonces tenemos que aprender nosotros a organizarnos en nuestros propios ámbitos sacar nuestras propias conclusiones llegar a nuestros propios consensos y si venir con una idea un poquito más clara a estos ámbitos de participación para bueno tener una actitud más madura y cambiar un poquito esta actitud de protesta que suele tener la sociedad civil por una actitud más proactiva que creo que tenemos mucho para aportar desde una óptica que es diferente a la que puede aportar los académicos diferente a lo que pueden aportar los políticos algo que está más vinculado con la sensibilidad que está más vinculado con la percepción social de lo que es la gestión en breve gracias bueno vamos completando las miradas las diferentes miradas la siguiente es de la prensa a Gustavo Junién el sistema que tiene Uruguay es un esquema participativo que se basa en el control social en este sentido la comunicación juega un rol importante la pregunta es ¿cómo evalúa el rol de los medios de comunicación en la comprensión de la problemática el involucramiento y finalmente la resolución de los problemas? que tema grande ¿no? primero quiero hacer una aclaración de lo que decía Paula yo bueno hace 20 años que hago radio pero bueno trabajo en lo que es el Instituto Plano Agropecuario si bien pertenezco a comunicaciones mi tarea es el apoyo a la extensión como decía Paula a través de algo relativamente nuevo por el plan como es hacer extensión a través de un medio masivo como es la radio que bien sabemos que está arriba un tractor una camioneta arriba un caballo si llega a donde otros medios no llega y bueno tan mal nos ha ido porque está hace unos cuantos años que estoy y no me corrió el rol de los medios es absolutamente fundamental no es porque uno esté adentro pero sin duda lo que tiene que hacer es encadenar todo esto que acabamos de escuchar las vías por supuesto son varias yo hago radio pero por supuesto no son el radio más escrito la televisión que tiene la imagen a mí me gusta más la radio porque hay que imaginarse y eso nos hace funcionar la cabeza pero necesariamente tiene que ser el vínculo entre todo eso sobre todo cuando hay actores quizás tan tipares a los cuales este este nuevo como toda cosa nueva involucra actores de repente muy diferentes y yo es lo que hago porque tengo que agarrar el mensaje de la academia desarmarlo volverlo a armar para que lo entienda un productor ganadero que está en el medio de desarrollo largo que no terminó primaria entonces otro de los roles de la prensa aparte de informar es tratar de elaborar y pedirle a la academia que normalmente forma parte de nuestras fuentes así como organismos gubernamentales que los mensajes sean claros que utilicen un lenguaje que todo el mundo entienda porque esto por supuesto le interesa al científico pero también necesariamente tiene que pasar porque le interese a Doña Juana y a Don José porque también abren una canilla ¿ya? el tema del involucramiento de los medios todos saben que este tema es importante ¿ya? porque un tiempo aparte el tema del agua ha reventado ha reventado por el tema del cambio climático ha reventado porque un día se abre la canilla y no sale agua o porque otro día sale y tiene determinadas características organoléticas que dicen bueno ¿qué es agua? ¿toco estas cuerdas? bueno todo eso tiene necesariamente que que involucrarse la medida en que los medios se pueden involucrar va a pasar porque alguien se ponga la bandera al hombre ¿verdad? si no esto lo vamos a tratar quizás en la otra en la otra ronda pero no es fácil que un medio se involucre en el tiempo en todos estos temas es decir salta cuando pasa algo ¿no? es decir desgraciadamente hoy el periodismo agropecuario está presente me pasa a mí aquí ¿no? en los programas del interés general ¿qué tuvo que pasar? el desastre lastosa entonces todo el mundo cayó le cayó la ficha de lo que significaba sin duda ¿no? lo que es el sentido de lo que es el sector ganadero para este país que no sé que tiene quizás una visión bastante distorsionada ¿no? no todos los productores ganaderos tienen 4x4 y viven en Carrasco yo conozco mil productores ganaderos que tienen 50 60 hectáreas y no tienen quizás más que un cabal entonces toda esa diversidad es la que va a haber que involucrar pero el paso previo a la involucración o al involucramiento mejor dicho es la información primero me informo después me involucro ¿ya? y después de ahí bueno hacia adelante y la resolución de problemas ni que tal vez yo creo que es el canal interprasado porque por supuesto la gente primero le planteamos la inquietud o recogemos la inquietud pero la gente busca por supuesto la resolución de su problema sea cual sea la falta de agua de abrimadero para un ganado o el usuario que no tiene agua de calidad en su casa así que bueno menuda tarea que los medios y para eso están hechos porque los medios tienen que responder a lo que es las distintas poblaciones en su entorno y por supuesto todo lo que sea ida y vuelta el famoso modelo de emitir y recepcionar se acabó ¿verdad? hoy quien recibe emite ¿verdad? a mí me pasa nosotros aprendemos le tratamos de enseñar de dar la información a los productores y los productores nos devuelven o sea ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos porque ellos están todo el día en contacto con lo que es el agua con lo que es el suelo con lo que es la pastura los animales etcétera así que bueno necesariamente va a tener que pasar la resolución de problemas para eso para que la gente se entere de qué se habla qué es lo que aquí apunta por qué pasan determinadas cosas y qué cosas de su vida diaria todo esto es capaz de solucionar ¿verdad? pero está vamos con esas puntitas perfecto no me mirabas por eso no te corté es excelente igual Gustavo muchas gracias por la respuesta y hablando de bueno de esta justamente ya como que han quedado varios actores acá presentes nos falta la academia a quienes vamos a sumar a través de Néstor Néstor estamos hablando de un paradigma integrado en el corto mediano plazo debemos mantenernos en esta gestión integrada que se estaría transitando o tenemos que empezar a pensar en transitar hacia otro tipo también de paradigma que involucre otro tipo de acciones sí buenos días buenos días a todos en primer lugar obviamente la transición que estamos navegando resuelve una parte del problema que es cómo superar la fragmentación en el análisis y la toma de decisión pero el manejo integrado no nos permite resolver el segundo componente que es cómo tomar decisiones en un escenario de incertidumbre considerable y eso es lo que aborda lo que en la academia llamamos el manejo adaptativo es decir cómo podemos desarrollar esquemas que en el análisis organizacional se llama de detección de error y mejora continua para eso tenemos que contar con sistemas muy robustos de monitoreo y seguimiento de los procesos que está ocurriendo en la en las fuentes de agua cuál es la respuesta de la población frente a las estrategias de comunicación que se desarrollan por citar algunos ejemplos yo creo que el Uruguay tiene todas las condiciones necesarias como para avanzar rápidamente hacia el manejo adaptativo tiene una gran dificultad y es que si uno analiza la escala de país a escala nacional nosotros tenemos una gran debilidad en el conocimiento que tenemos de nuestros recursos acuáticos simplemente comparen el nivel y el detalle de cuánto conocemos de recursos suelo en comparación a lo que es el recurso de agua dulce la diferencia es abismal pero creo que estamos en condiciones de pasar de una postergación o retraso a la vanguardia más absoluta eso es típico del Uruguay por la escala como se puede avanzar muy rápidamente en corto tiempo y yo creo que en ese sentido y termino con esto el Uruguay ha construido una serie de bienes públicos que le permite avanzar muy rápidamente en desarrollar un sistema nacional de monitoreo de recursos acuáticos a escala nacional y esos bienes públicos son por ejemplo la cartografía de suelos el desarrollo que vienen desde la década de los 60 y más recientemente en el tiempo todo el desarrollo de lo que son los planes de uso y manejo de suelo y la trazabilidad en el ganado eso nos permite en la medida que seamos capaces de analizar esa información tener prácticamente en tiempo real cuáles son los usos de suelo que hay en el país si eso lo logramos cruzar con un sistema robusto de monitoreo de calidad y cantidad de agua yo creo que tenemos la capacidad de pasar rápidamente hacia el manejo adaptativo con mucho más capacidad de antelación de los problemas abandonar un poco el esquema reactivo que planteaba Hugo Trías y también obviamente generar información para grandes decisiones como son por ejemplo definiciones de ordenamiento territorial o otro tipo de estrategia política bueno gracias Néstor terminamos la primera vuelta pasamos a la segunda y ahora viene una pregunta bien difícil también dirigida a Daniel Grail la desfragmentación no solo involucra el análisis y la toma de decisiones sino también la comunicación el control y la fiscalización ¿cuáles son los avances de estrategias coordinadas en los ámbitos de comunicación control y fiscalización? bueno sin duda el avance se da por etapas sucesivas y por avances forzados por la lógica la realidad que nos convoca por esta gestión integrada que tiene múltiples actores tiene múltiples miradas cada uno con sus roles y ahí el rol de la academia es fundamental en ponernos también miras altas en el desarrollo tecnológico en el desarrollo del conocimiento pero además creo que también tenemos la oportunidad del desarrollo tecnológico que es hoy en día un forzante enorme de calidad para poder acceder a la información de hecho el desafío es cómo usar toda la información disponible desde sistemas de monitoreo satelital de múltiple información online la capacidad de generación y de transmisión de información nos pone desafíos de ponernos a la punta de alcanzar ese desarrollo para poder aprovechar toda esa información y eso implica generar institucionalidad buscar las lógicas de conocimiento de arreglos tecnológicos institucionales etcétera pero como decía Néstor el país es chico pero tiene una riqueza institucional importante es muy completo institucionalmente aunque a veces parezca que somos muchos los actores para poder coordinarlos pero cada uno tiene sus especificidades sus características y es una construcción que va creciendo la dinámica institucional tiene que tratar de acompañar esos cambios en las necesidades y en las oportunidades y creo que en ese trayecto es en el que estamos también digamos creando instancias nuevas la mesa técnica del agua donde confluyen academia algunos usuarios proveedores de tecnología el gobierno donde el conocimiento no se crea solo en las universidades sino que hay que aprovechar todo el conocimiento que se va generando en las instituciones en la academia pero el avance es tan grande la velocidad de desarrollo tecnológico es tan grande que hay que buscar las herramientas para poder acompañarlos y bueno en ese tema digamos el trabajo del instituto SAR como motor y como vinculación con el saber y el conocimiento a nivel internacional ha sido clave para justamente este proceso de monitoreo en esta cuesta particular de la Laguna de Sarce que vamos viendo que tiene los desafíos propios de un ecosistema complejo que tiene una variabilidad importante que incide desde la variabilidad interanual procesos geográficos digamos y de este desarrollo de comunidades ecosistémicas complejas hasta el cambio climático cómo cómo está afectando hoy y cómo puede afectar el futuro y creo que esos son los grandes desafíos que hay que tratar de manejar de forma inteligente usando las capacidades de avance tecnológico y usando también la otra punta que es fundamental que tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con la concientización de cada uno de los usuarios de llegar al grado de diseminación en el que cada usuario del agua que somos todos tenga la conciencia de cómo usarla y de cómo cuidarla para la generación futura y encaminar mecanismos de denuncia de directa que hoy existen pero para para poder tener esos mecanismos tenemos que tener una población que sea consciente de las normativas de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y bueno yo creo que en ese proceso el Uruguay también este ha avanzado enormemente este respecto a sí mismo y respecto a otros países este donde la conciencia del agua y los detalles que se manejan y que se generan por discusiones bueno que se dan a través de los medios pero que son propios de una sociedad muy politizada que participa en los temas y que estas cosas se discutan es bueno para la sociedad y es bueno como una estrategia para el cuidado de los recursos y digo no sé si contesté más o menos pero muchas gracias muchas gracias Daniel cuando una persona realiza una actividad que puede afectar a otra sin que la otra persona lo sepa lo apruebe habla de externalidades ¿no? alguien hace algo bueno o algo malo y afecta al otro y ese otro tercero se ve afectado entonces los problemas en la calidad de la fuente han obligado a la OCE como usuario a implementar programas de monitoreo programas de investigación inversión en infraestructura como lo que mencionaba el director Corvo al inicio entonces todos esos los problemas en la calidad de la fuente representan para la OCE una externalidad que lo han obligado a tomar estas medidas ¿cómo la OCE ha incorporado todas estas externalidades que los han obligado a actuar de la forma que lo han hecho? Bien a ver las respuestas a esas preguntas pueden tener varias varias puntas digamos ¿no? Del punto de vista institucional digamos bueno OCE ha tenido que ir de alguna manera mejorando sistemáticamente su estructura organizacional desde el punto de vista de lo que implica por ejemplo la creación de una gerencia de agua potable a nivel central que esté abocada no solo al apoyo operativo de las unidades de producción de todo el país sino que además de alguna manera esté enfocado esté enfocada al estudio de respuestas ante esas externalidades que tú planteabas precisamente ¿no? digamos los procesos de potabilización básicamente son en esencia los mismos que venimos adoptando hace 90 100 años y que tiene por objetivo fundamental digamos la clarificación del agua es decir la remoción de turbidad de color para posteriormente desinfectarla y atender aquellos criterios de riesgos biológicos que son los que de alguna manera gobernaron en el fundamento del enfoque sanitarista del abastecimiento de agua potable lo cierto es que en las últimas décadas y más dramáticamente en los últimos años hemos estado sometidos a desafíos en el tratamiento de la calidad del agua que tienen que ver justamente con la calidad del agua bruta y bueno en ese sentido el laboratorio ha tenido que estar digamos incorporando técnicas de detección de determinados parámetros incorporados también en forma reciente en la normativa que hacen por ejemplo de manera yo diría muy ilustrativa al enfoque de los llamados riesgos químicos los riesgos químicos se sumaron a lo largo digamos de las últimas tres décadas aproximadamente en la consideración de la calidad del agua a nivel mundial precisamente a partir del conocimiento de la acción de determinados compuestos químicos por ejemplo derivados de la clonación y eso tiene que ver en definitiva con la interacción del cloro por ejemplo con determinados contenidos de materia orgánica que están contenidos en el agua en el agua bruta yo diría que ha habido un sacudo fuerte en los últimos años a partir de estas externalidades y sobre las cuales se están trabajando permanentemente un aspecto fundamental que OSE está tomando en consideración y que recientemente se tocó aquí fue el tema de la comunicación el tema de la comunicación es un tema absolutamente básico en tanto no tenemos por lo menos de forma visible de forma masiva como existe por ejemplo en algunos países europeos agencias independientes fuertemente profesionalizadas que hacen de la comunicación y de la divulgación de los avances científicos y tecnológicos su motivo de existencia entonces nos encontramos frente a ese problema institucionalmente OSE lo ha abordado y eso tiene que ver precisamente con ese nuevo marco de desafíos derivados de la calidad de la vida me podría seguir extendiendo yo creo que he tocado dos o tres puntos que son básicos que tienen que ver y los resumo con la investigación estar atentos al desarrollo de las nuevas tecnologías a nivel mundial y el segundo y fundamental que tiene que ver con la forma en que OSE transmite a la población determinados estados de situación que son fundamentales para llevar tranquilidad en primer lugar pero por sobre todas las cosas para brindar una información fidedigna en el marco de una situación con los medios de comunicación muy 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 delicada tenemos medios de comunicación masivos y eso no tiene que ver necesariamente con los medios de comunicación tiene que ver con la dinámica de la comunicación en estos días que se manejan en base al título y en base a digamos ese mensaje que dura un minuto en las redes en las redes sociales y que tiene que ver con una situación de momento eso muchas veces mal informa y es una responsabilidad que repito excede largamente lo que son los medios de comunicación pero es una realidad frente a la cual nos tenemos que posicionar también hola bueno vamos seguimos con la ronda tenemos la visión de la academia y de la gestión y vemos que hay coincidencia en la importancia de la sociedad civil en la generación de conocimientos también en la participación en la gestión y la detección temprana de los problemas entonces ahora la pregunta va para Javier en los últimos años en el análisis de temas claves como por ejemplo el ordenamiento territorial de la cuenca de la laguna del sauce se ha contado con escasa participación de la sociedad civil ¿cuáles serían las posibles causas detrás de este patrón? bueno en ese sentido diciendo un poco creo que hubo una participación bastante activa en ese punto particular que están preguntando creo que hubo una participación bastante activa de la sociedad civil en las instancias preliminares cuando estaba trabajando en el diagnóstico y las líneas de acción el equipo técnico se reunió con todos los grupos de interés creo de la cuenca sobre todo lo que tiene que ver con la parte social con grupos de vecinos con grupos de productores ahí nosotros particularmente hemos hecho grandes aportes de temas de conflicto de hace mucho tiempo que pensamos que no iban a estar contemplados ni en la parte académica ni en la parte política tenían que ver con conflictos sociales que estaban documentados en distintos expedientes en distintos organismos y todo lo entregamos para que aporte a la construcción de este plan de ordenamiento después hubo una segunda instancia en la que se presentaron los lineamientos generales ahí también tuvimos participación bastante activa de los grupos y también hicimos nuestro aporte y bueno ahora estamos esperando una tercera instancia en la que se van a presentar los avances y ahí sí creo que vamos a tener un trabajo bastante importante de difusión de dar a conocer y de poder recoger de todos los sectores de la sociedad las opiniones y sugerencias como ahora se está haciendo con el plan de aguas para eso creo que es importante y me pone muy contento que todos asumamos que tenemos deficiencias en la comunicación nosotros las líneas que detectamos como líneas estratégicas de trabajo en lo que tiene que ver con la sociedad civil son la comunicación y la concientización para lograr el involucramiento de todos creo que coincido plenamente con Greifen que esto lo solucionamos entre todos en las actitudes cotidianas que tengamos todos a nivel comunitario también y bueno por supuesto a nivel político organizacional pero creo que la participación está siendo activa y aprovecho para pedir también a los medios de prensa que nos ayuden en este sentido que nos ayuden con la difusión también a los sectores del gobierno porque si queremos lograr realmente que la gente se involucre que se entere de las cosas necesitamos transparencia en la información que eso es fundamental y necesitamos recursos es muy difícil que podamos nosotros mismos con los escasos recursos que tenemos que solamente son propios y lo hacemos siempre disponiendo de nuestro tiempo de nuestros propios recursos que podamos llegar a todos los sectores de la sociedad para lograr involucrarlos en este tema que es de todos así que pienso que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos para mejorar lo que es la comunicación recursos humanos recursos económicos tecnológicos todo lo que se pueda aportar creo que va a servir y estamos en un momento que bueno institucionalmente por ahí estamos bien pero a la sociedad la tenemos bastante alejada y la tenemos un poquito abandonada entonces creo que tenemos que volcar un poco los esfuerzos ahí para que todos podamos ser parte de este proyecto Gracias Javier y bueno seguimos con un poco bueno también el tema de la comunicación porque desde todos los ámbitos es un tema que está latente creo que es un desafío lo que decía Trías de cómo combatir la comunicación instantánea pero bueno no estamos en un pero me parece un tema fascinante para poder porque afecta el tema de información en cuanto a la calidad de agua como cuestiones de seguridad de salud y de bienestar pero bueno yendo al tema medio de comunicación acá en Uruguay ocurre algo que que se promueve por la dinámica un periodismo que se basa en un periodismo generalista ¿no? contrario o sea la especialización en el Uruguay generalmente es con el periodismo deportivo que es el que tiene más después podemos hablar de un periodismo político pero se promueve en los medios por la dinámica económica que hay uno muchas veces yo fui colega tiene que salir a buscarse la publicidad porque si no no tenés en medio muchas veces no te pagas vos es el que te generas entonces es una dinámica complicada para que uno también pueda especializarse y hablando del tema de medio ambiente es un tema que requiere una especialización como lo requiere la especialización en el periodismo deportivo o demás Gustavo vos como crees desde el rol de los medios de comunicación de como periodista ¿no? porque la dinámica creo que más o menos se conoce ¿cómo te parece que se puede superar esa esa imposibilidad de repente poder especializarse en temas como medio ambiente calidad de agua cambio climático con esta con este contexto con esta realidad comunicacional de Italia lo primero es que bueno que en esta ronda todos hablamos del tema de comunicación eso me parece una cosa muy buena y ojalá que bueno que eso salga de este ámbito yo siempre digo lo mismo se pueden hacer cosas excelentes pero si no salen de estas cuatro paredes no sirve para nada pero es lo que decían la forma de que la gente se movilice de que tome responsabilidad porque la tiene es eso lo que hablamos acá y todo la cabeza que le pusimos bueno se entere el que pasa caminando por esto y en eso por supuesto yo en lo que me es particular actúe a las órdenes en los medios de trabajo en África en forma local en radio rural que es un medio que llega en todo el país así que bueno a todos ustedes los medios están disponibles la generalización si es así yo por supuesto escucho todos los tratos de ver todos los informativos posibles no solamente de aquí sino de otros países porque me gusta estar informado porque es un poco lo que hago sobre distintos temas y uno mira un informativo de aquí de televisión que quizás es de las cosas más miradas dentro de las programaciones de distintos canales y estamos hablando de un 60 casi un 70% de policiales y fútbol o sea ni siquiera hablamos de ping pong o de paleta vasca estamos hablando de fútbol y policiales y eso ocupa más del 60% y el resto se reparten distintas cosas las internacionales generalmente que vivo leyendo vivo en internet y tratando de informarme de todo pero esto pasó ayer o sea ni siquiera abren no sé una agencia internacional por internet para informarse de cuáles fueron las últimas cosas que no se dieron entonces cuando uno mira no sé el informativo de Deutsche Welle que lo mira o CNN o Globo che bueno pero esto no se parece a un informativo ¿no? es más bien un repaso de algunas cosas importantes y después fútbol y policiales que no digo que no sean importantes pero creo que tiene que haber un equilibrio y más cómo funcionan los informativos donde uno arranca y generalmente la etapa del informativo es el tema top para llamarlo de alguna forma y me parece que uno no entiende cómo eso puede ser la etapa del informativo en fin me parece que lo que decía Paula con quien nos conoció porque aparte trabajamos en el mismo medio hace unos cuantos años es así en cuanto a y es preocupante el tema de la especialización no es fácil los medios son empresas más allá de lo que el concepto que nosotros tenemos que deben ser un instrumento al servicio de la población de ser ese vínculo entre hoy por ejemplo academia y usuarios productores en fin todos los sectores involucrados en lo que significa algo tan esencial para la vida como es el agua no no es fácil tener un espacio para hablar de eso porque lo primero que te dicen los medios si vos no conseguiste tres avisitos después vas a hablar de lo que quieras ¿verdad? puedes hablar de la montantaria y la gente escucha que si bueno tenés avanzadores vení y es así ¿verdad? este a mí en general bueno en Montevideo trabajo en un medio que es especializado en el tema de la montantaria pero agradezco a los medios que aquí se han abierto para hablar de ese tema y en medio se abrió el primero en donde estuvo aquí haciendo esta radio a nivel local por lo que le decía reventó la astosa y todo el mundo quería saber qué era la astosa cuáles eran las consecuencias y bueno y llegamos a escuchar discúlpese terminó pero cualquiera golazo ¿verdad? entonces bueno me llamaron ¿te animas a explicar qué es lo que está pasando? y bueno entonces es feo pero a veces los temas saltan a la tapa va por una desgracia ¿verdad? y es así yo miraba los diarios las fotos no eran las medidas que estaba tomando Uruguay para protegerse de los países vecinos eran las vacas muertas ¿verdad? entonces ponemos desastre este en fin no es un periodismo que no la falta de especialización como decía como decía Paula sí es excelente digo yo no soy soy conexo con los temas ambientales porque por supuesto la agronomía maneja el ambiente ¿verdad? lo maneja la agronomía pero también lo maneja el veterinario también fundamentalmente el productor ¿verdad? y el agua es algo absolutamente fundamental hoy tenemos un ministro que este que tal vez bueno es arrocero y cañero o sea sueña con el agua ¿no? se despierta lo primero que piensa es en agua y que bueno le ha dado una una línea no solamente al ministerio sino también a organismos como hace el plan agropecuario cuya política también se hace por el ministerio de ganadería de hablar sobre el tema agua y hacer extensión sobre el tema agua lo que es agua de abrevadero es la bebida para los animales dimensionar las fuentes de agua para la cantidad de animales que tenemos ¿ya? y se puede como si se hace una presupuestación forrajera se puede hacer una presupuestación hídrica para no tener agua ni de más ni de menos entonces bueno hay un sentido bastante y aparte bueno levantar una limitante importante como es el agua para lo que es el tema pasturas y para cerrar ¿cómo se resuelve esto? y hay que sacar las partes si no los medios no lo hacen bueno lo vamos a hacer será un voluntarismo será vocación no lo de fuera pero yo les voy a contar les voy a contar no les voy a decir cuál fue el mejor mérito que yo tuve para ingresar al plan agropecuario el plan agropecuario vino acá donde estaba el IMED a hacer una jornada entre periodistas agropecuarios y el Instituto y el Instituto y el Instituto y el Instituto ustedes les llegan mejor a los productores que a nosotros vamos a trabajar juntos y de eso que salga que ustedes nos den insumos a nosotros y nosotros a ustedes y bueno yo levanté la mano y anduve 20 años en la regional este cosa que sigo haciendo aún después de ingresar el plan y yo creo que por ahí está uno de los casos yo como con el plan con esto levanto la mano bueno tenemos un minuto más para una última pregunta bien concreta a la academia y es la siguiente todos estos planes de monitoreo y fiscalización si tenemos recursos son relativamente posibles de pensar ¿qué hacemos con la implementación de estas prácticas si tenemos una situación económica adversa? bueno en un minuto el tema de la defragmentación involucra no solo el análisis y proceso de toma de decisión sino también el tema comunicacional como muy bien se analizó aquí y también el contralor y la fiscalización nosotros creemos por la escala del Uruguay y por sus capacidades económicas que tiene que tratar de desarrollar al mismo tiempo los programas de monitoreo y de contralor y fiscalización tienen que estar acoplados porque es la única manera económicamente viable en el contexto del Uruguay y jugando en un esquema de centralización y descentralización uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos gente en el territorio colectando muestras eso se puede resolver en la medida de que haya una capacidad que permita colectar muestras que necesita por ejemplo el Ministerio de Ganadería o que necesita el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o la OCE el nivel departamental o el nivel nacional y obviamente complementarlo con capacidades instaladas que requieren mucha infraestructura recursos humanos muy especializados como es por ejemplo en el residuo el análisis residuo plaguicida en agua entre otros ejemplos pero creo que de nuevo aquí tenemos que repensar el Uruguay y sobre todo aprender de las lecciones que han transcurrido últimamente de descentralización tanto en la Universidad de la República como ahora en la Universidad Tecnológica y otras iniciativas bueno muchas gracias la idea era poder tener un punto al público pero lamentablemente por cuestiones de agenda de lo que viene a continuación no podemos hacer tarde la participación pero yo creo que esto sigue seguimos en el café también y creo que es una discusión que está iniciando creo que hay que cambiar desde el lado del reclamo hacia el lado colaborativo y nosotros como sociedad también plantearnos qué lugar y qué rol queremos ocupar en este ecosistema en la gestión integrada de los recursos donde sin lugar a dudas entre todos y entre todos los actores algún lugar siempre la sociedad va a tener del lado de la fiscalización acercándose a una asociación de vecinos yendo a las comisiones de cuenca que son ámbitos abiertos en fin creo que hay mucho por hablar agradecerles pedir las disculpas por el tema de no poder dar la palabra al público que era fundamental pero agradecerles empezando con Javier Riojes por la unión vecinal de Punta de Allena ingeniero Hugo Trías y Miguel Corvos ingeniero gerente general el director de OCUGD acá de Maldonado Daniel Graves muchas gracias por estar acá sabemos que tenés que hacer un viaje de Montego hasta acá así que Daniel Graves director de la dirección de recursos acuáticos de Uruguay del ministerio de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente el colega Gustavo Yonien extensión de plan agropecuario y columnista agropecuario de frecuencia abierta de Asper Maldonado acá de Maldonado muchas gracias por estar y Néstor Macedo por el instituto Saras y por el curé a todos muchas gracias por haber aceptado a participar de esta mesa Y también que es una persona que ha estudiado mucho el sistema de gobernanza y que también nos acompañó en el día de hoy gracias Gracias Paula mientras hacemos cambio de mesa va a haber un espacio de preguntas y respuestas creo que es esencial que lo haya y vamos a encontrar el momento además creo que ustedes van a estar aquí escuchando todos los demás expositores que vamos a tener y va a haber ocasión de cuando terminemos esta mesa o cuando mezclemos va a haber un momento para que puedan hacer preguntas a los expositores que ahora están saliendo de esta mesa invitamos a la mesa 2 tenemos Enrique Martín si queda alguien en la mesa 2 en la mesa 2